Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion desde Subnautica Bueno, el caso es que estaba volviendo para la casa, pero me he encontrado con esto Así que me he metido un momento simplemente por ver que es lo que había dentro Como veis todavía sigo absolutamente petado de cosas Y me he encontrado con que había una cosa que es un marco de fotos Que me han dado el plano, de hecho para lo del marco de fotos, no sé por dónde está Que básicamente creo que son para las capturas de pantalla que haces tú, por lo que tengo entendido Así que no es nada del otro mundo, pero bueno, yo que sé, algo es algo Y vamos a intentar entrar, he visto la entrada por aquí y he empezado a utilizar la cortadora Pero resulta que se ha quedado sin batería, entonces tengo que cambiarla Así que vamos a coger esto, vamos a descargar la batería Vamos a coger la batería de esto, por ejemplo, que ahora mismo el constructor de hábitats no lo necesito Vamos a descargarla, vamos a coger esto y vamos a liberar espacio para coger la batería ¿Qué es esta barra de energía? ¿Dónde han salido? Estas barritas ¿Qué? No tenía eso hace un momento ¿Veis? ¿Veis? Aparecen como objetos ¿Qué? Es como que... ¿Cómo? Creo que hay un bug pero bastante severo A ver, un bug que me viene de puta madre pero un bug bastante severo O sea, acabo de... Cada vez que cojo algo me da una barrita de energía Vale, ok Creo que no voy a pasar hambre ¿Qué cosa más rara, tío? Bueno, vamos a ver ¿Esta se puede abrir? No ¿Esta se puede abrir? No Vale, pues hay que seguir entonces por aquí hacia abajo Aquí están de vista lo del marco de fotos Era eso de ahí ¿Vale? Y ya el resto de cosas no parece que sean nada del otro mundo ¿No? Bajar por aquí Vale, por aquí simplemente salen, ¿no? O sea que esto es otra forma de entrada Como siempre, hacen varias formas de entrada Y tengo que abrir esta puerta Que la estaba cortando pero se me ha quedado sin batería la selladora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Eh? Fragmento de poste de luz Vale Creo que ya lo tengo, ¿no? El poste de luz ¿No? Mira que ven Bueno, eso Ahora sí que lo tengo Vale Muy interesante por aquí Un fragmento del brazo del pron De la perforadora Bueno, mira Un fragmento del casco del Cyclops Esto creo que no lo tengo Dos de tres Vale Ni tan mal Están por aquí Como en este lado, ¿no? Las cosas Fragmento del casco Vale, pues ya está Con esto Pues yo sí tengo ya para Para hacer Tengo el casco Tengo el motor Y no sé qué me faltaría Luego lo miro Vamos, está claro que algo falta Si no Ya lo tendría hecho Bueno, pues por aquí Son postes de luz Y cosas de estas Que No parece que sea Nada interesante Ok La maceta esa ya la tengo también No se puede abrir Me ha pisselado ahí la sombra Porque sí Dios Y por aquí alrededor No parece que Que haya nada ¿Sabéis? O sea que tampoco No he mirado mucho Pero no parece que haya caído aquí abajo Nada Es como que está todo ahí arriba Así que Creo que ya de aquí Me puedo ir a casa Casualidades Que dando vueltas Me he encontrado con esto Y he dicho Coño Pues vamos a Investigar un poco Esta es la parte de atrás Que No he visto nada A lo mejor por aquí Creo que no, ¿eh? Pero yo lo sé No Eso está Está tapiadete Así que nada Pues ya está Vámonos Nothing to do here Vamos para casa He visto unos cuantos leviatanes He visto incluso un leviatán Eh Eléctrico Que me ha dado Todo el puto miedo Mira, acabamos de atravesar un shader Pero algunos tenían razón Ahora se ve Oh Aquí hay cosas O no Ah, no Son piedras, tío Parecían fragmentos de metal Y nada Voy mirando por si acaso Siempre Alrededor Por si acaso Viera algo Y he visto esa Que estaba ahí incrustada Porque como normalmente Vas mirando hacia abajo, tío No me he dado cuenta Que estaba esa incrustada Ahí entre las setas Y he dicho Hombre ¿Y tú de dónde sales? Y ya me he puesto ahí a investigar Y digo Pues esto lo tengo que grabar Que si no luego Me vais a tirar piedras Como de pronto aparezca Con un marco de fotos Y no sepáis de dónde ha venido Pues viene de ahí No tiene más Vamos para casita Que vamos a hacer Un reactor nuclear Puta madre Hoy es el día De nuclear reactor Voy a hacer un vídeo De reacciones Con el Ay Vamos a Meter el Simoth A cargar La base ahora mismo Está en la B ¿Vale? No hay energía Directamente Un poco de rabia Que esté ese señor ahí Lo vais a ver ahora Porque está todo Mira De hecho Ni me coge el Simoth Perfecto Vale Vamos a subir ¿Veis? Está todo oscurito El escáner Ni siquiera está el escáner Tío ¿Os habéis dado cuenta? Curioso A ver Eh No Baja Ahí Aquí Y esto sigue aquí Haciendo cosas Perfecto A ver Eh No llevo nada Para echarle esto Tengo que vaciar primero Estamos con la Con la energía Reserva Dentro de poco Me va a decir que no Que no hay oxígeno En la base A ver Pues eso creo Me acuerdo al principio El todo Que no No tejaba O sea que Me imagino que nos quedaremos Sin oxígeno En breves Dejar aquí Cosas Por lo menos Para hacer hueco Para poder Ahora lo organizamos ¿Vale? Ay Sube Capa 1 Hay un poco de energía ¿Vale? Esto ya ha parado ¿No? Tiene energía Vale Pues aunque haya parado No parece que Suba la energía Ni por asomo Hay algo que está Consumiendo Bajar y bajar Vale Vamos para acá Vamos a ponerle Energía a esto también Y el reactor nuclear No sé si funcionará O sea que Haya que dejarle Uranita o algo No lo sé La verdad No sé cómo funciona Pero nos vamos a enterar Vale Perfecto El Seamoth No lo ha cargado O sea No lo ha subido Y aún así Sigo perdiendo energía Eso es el escáner Eso es el escáner Amiguitos ¿Dónde está el escáner? Baja Scáner Ahí está eso ¿Dónde dice al final El escáner? Por aquí Aquí está Míralo Es el escáner El que El que está Fulminando la energía Tío A ver Para Para que Generemos energía Tío Que es que Vale que consuma Porque la instalación Tiene que consumir Pero una cosa es que consuma Otra cosa es que me chupe la vida ¿Sabéis? Quiero bajar 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 Venga Vamos a dejar Todos los materiales Que llevamos encima Que no son pocos Tendríamos que dejar También todo lo que llevo En el Seamoth Pero con calma Vamos a ver El oro Aquí Plata y todo eso No llevo Danio no llevo No llevo plomo Tío Cosa más rara ¿No? O sea plomo No tengo No tengo guardado plomo A lo mejor lo tengo guardado aquí Está guardado con los especiales Vale está aquí Bueno pues vamos a sacar de aquí entonces el plomo Vamos a guardar aquí lo que es la magnetita La uranita Y el oro La uranita no la puedo guardar aquí Venga Puedo guardar eso Guardar litio ¿Vale? Ya veis Voy a hacer ahora refuerzos Hasta el día del juicio final Vale ya está todo esto Mirad todas las barritas de energía Yo estoy seguro que eso ha sido un bug O sea segurísimo Pero que me ha venido de puta madre También No lo vamos a negar Tampoco nos vamos a poner ahora aquí No vaya pues mira Lo voy a tirar porque el juego me lo ha robado Una mierda O sea me lo quedo pero como un campeón O sea Aquí hay comida Vale Tendríamos que descargar todas las baterías Y todo eso Pero eso ahora es pues lo haremos Vamos A coger Lo que hay también en el simoz ¿Vale? Y así ya Dejo también el simoz cargando ¿Hacia dónde me he ido? Aquí arriba Vale sí Iba bien Madre mía Cómo le he cambiado la voz ¿No? A ver Mejoras no Coño Al almacenamiento Voy a tener que hacer una Una estantería Solamente para Para los materiales Macho Qué maravilla Qué gusto A ver Sé que estás enamorado Del prom ¿Vale? Pero esa gamba es mía Así que fuera de aquí ¡Hala! Y luego después vienen los ¡Ay madre mía! De que empieza a darle golpes A la base De que me ha roto el prom Que no sé qué Y no quiero esto Vale Aquí no lo O sea aquí sí lo puedo dejar Vale Vamos a hacer entonces Aquí un doblete Y ahora Vamos a mirar Qué es lo que necesitamos Sin energía Necesitamos ponerle Batería Para empezar Vale La batería está sin energía Así que Vamos a cargar Vale Ahí están las cuatro Y ahora Uno Recargar Dos Recargar Tres Recargar Cinco Recargar Vale Y ahora ya podemos dejar Todas estas baterías aquí Cargándose Vale Perfecto Ahora sí ¿Qué necesitamos para hacer? El tema del reactor nuclear ese Por cierto Tengo aquí lo del marco de fotos Son dos de alambre de cobre No es mucho Pero no me apetece Gastar materiales ahora ¿Vale? Vamos a ver primero esto Necesito lingote de plástico Acero Kit de cableado avanzado Y plomo Vale Pues entonces Tenemos que hacer Lingote De Titanio Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Litio Uno Eh Vamos a ello Lingote de titanio Hacemos El lingote de plástico Vale Litio por dos Pensaba que era por uno Pasan Tenemos litio Tenemos litio No se ha perdido nada Vale Necesito placas de coral Que esas las tengo que coger fuera ¿Vale? Porque ahora vamos a por esto Necesito hacer el cheat de ordenador Y luego después el kit de cableado ¿Vale? Para el cheat de ordenador La placa Oro Alambre de cobre Hostia pues Cobre No te creas tú que tengo tanto ¿Eh? Espérate A lo mejor no puedo Aquí Uno Dos Vale Si, si tengo Uno Dos Uno Dos Vamos a por la placa de coral Estas me valdrán también ¿No? Entiendo Uno Dos Perfecto Esto lo tenemos hecho en breves Quito de cableado Alambre de cobre Microchip Barra de control Usado para alimentar reactores nucleares ¡Ah! Esto es lo que necesito para hacer eso ¿Vale? Y dos de oro Que tengo solamente uno O sea que el reactor nuclear Si que tiene también Como una especie de fuente de alimentación ¿No? Entiendo Perfecto De cableado avanzado Vale pues me tengo que llevar una barra de esas Entonces Necesito Tres de uranita Plomo Titanio Y vidrio Con lo del vidrio voy a estar jodido Eh A ver Esto es lo que yo quería Mira Uno Aquí Me hace falta tres de plomo Y con eso ya puedo construirla Tres de plomo Eh Tres de plomo El plomo nos lo hemos traído aquí ¿No? Uno Dos Tres No tengo tanto plomo Pensaba yo que tenía más Tres de uranita Para hacerlo de la esa Otro mate plomo Necesitábamos también Titanio Ha dicho Y Vidrio Positos de esa Pero no tengo vidrio Tío Titanio Vamos a meter uno de cuarzo Me hace falta otro de cuarzo Tócate los cojones Manolín Vale vamos a Meternos aquí A la cueva esta Que por aquí suele haber cuarzo Ahora no habrá nada de cuarzo Pero bueno A ver si quedará alguno de cuarzo aquí Aquí no Y aquí dentro Madre mía ¿Cuántos peces Crash hay de estos Aquí? Cuarzo Ya voy a llevarme todo el que pueda Ya que Ya que bajo Aprovecho Azufre no estoy cogiendo Porque la verdad que me da un poco igual O sea ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que No sé para qué se utiliza O sea No sé si lo he llegado a utilizar Nada más que al principio Para hacer lo de La herramienta de reparación Y ya está Pues ya estaría Por aquí parece que no hay Nada más Es el que ha atravesado antes Pues ahora Vamos por la base Ay Tengo más cederos por todas partes Tío Porque Como no sé dónde poner las cosas Espera Te quiero entrar por la otra Aquí Vamos Podría no gastar luz Por favor Vale Tengo el vidrio El resto de cuarzo Vamos a dejarlo aquí Tengo muy poco O sea que tampoco 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 he apañado nada Vamos Vale Vamos a ver si es suficiente Con Vale Perfecto Pues vamos a ver Dónde ponemos Nuestro puto reactor Y a ver si se nota Hombre Ahora mismo La verdad que Al no estarle Descan el puesto Ni nada Sí que se nota Que está subiendo La energía Lo hacemos aquí Ya que tenemos ¿Por qué no? Ya que tenemos hecho Lo que pasa es que necesito Coger más Necesito coger más Más titanio Para poder Hacer la parte Otra sala multiusos Y eso Y ya me llevo Un poco de litio Y hacemos otro refuerzo Y así No se queja La Nave Vamos a ello Ponme por aquí Un refuercito Un refuerzo de titanio Anda en este No me voy a dejar ponerlo En este ya tengo uno Tengo ya uno Ahí Perfecto Ya está ¿Cuántos titanos llevo? Tres Cuatro Cinco Seis Me haría falta Creo Uno más Al menos No sé si dos Pero uno más Por lo menos Un poco imbécil Debo haber subido por ahí Pero bueno Da igual Aquí Todo acelerado Venga Vamos a probar Hacer en este lado La La sala multiusos ¿Se me deja? Pues no me deja Fíjate tú Y no me deja ¿Por qué? ¿Porque choca con este lado de aquí? Sí Te metes dentro de De esto Pues la tengo que hacer arriba Del todo Va a ser ya como muy alto Esto Pero Pero bueno Tendríamos que hacer otra entrada Por ahí o algo Vale A través de la sala de mando O sea Voy a tener un puto reactor Nuclear Al lado de la sala de mando Bien Bien Ningún problema A ver ¿Dónde está? Aquí Joder tío Ahora No llevo plomo encima ¿En qué gasta el plomo? Me falta Uno más de plomo Esto A ver Me vas haciendo cosas Si quieres hacerlo todo Pues al final tienes que acabar con una puta base Grandísima Bueno Más de plomo Ya está Tienes que acabar con una base del copón y medio Pero yo que sé A ver que si te mola Pues No te queda otra ¿No? El tema este Vale Y ahora aquí El puto reactor nuclear Amigos Sí Lo llevo en el bolsillo O sea La preocupación que tiene esta tía Es que en un momento dado Mira cómo subes la energía Tío Es que en un momento dado Se corrompa La La pda Con las circunstancias de mi muerte Muchas Muchas gracias por preocuparte por mí Vale Tendríamos que hacer más barras de esas Pero por eso tengo que ir a por más uranita Quiero utilizar la escalera Pero me gustaría bajar Como hay que hacer los putos píxeles Perfecto Es de coña, tío Lo he conseguido Vale Necesito el brazo perforador Ese puto brazo Lo quiero Lo quiero Lo necesito Literalmente Lo necesito Vamos a comer un poco A rehidratarnos De mis cosechas La verdad que lo del hecho Es no tener que estar pendiente De De las recargas De energía En el sentido de Lo del tema este Del reactor Y tal Lo agradeceré Un huevo a la larga Mira como sube la energía Tío Ya tenemos casi mil Es que ahora si puedes tener Activo el escáner Lo que pasa es que el escáner Hasta que no tenga la La mejora esa De que Lo pueda ver a través del A través del Simoz Y a través del Del aerodeslizador No va a tener mucho sentido Pero bueno Hecho Gracias Pues ya estaría Vale vamos a ver Por detrás de la aurora No se si hay cosas Vale pero en principio Por lo que se Como que Por aquel lado De allí Se acaba un poco El El mundo Vale Hablo de hace tiempo Vale Porque esto Estamos hablando De cuando De cuando hizo La serie Menos 13 Y tal Y hace un huevo Ya Que lo hizo Con el early access Y todo eso Así que vamos a ir A mirar Algunas de las cosicas Que tenemos por aquí He dejado como muchas cosas Por allí Pero por allí detrás Tampoco he dejado tantas Sabéis Vamos a ir a mirar Las cámaras Aprovecho esta Esta parte final Del capítulo Vamos a mirar las cámaras A ver si he encontrado Más cajas de datos Uy aquí abajo A lo mejor ahora puedo Bajar con el Simoz Porque ahora ya no me afecte Esto No lo sé Lo intentamos A ver A ver Esto simplemente Llegas hasta aquí Y ya está ¿No? O sea No hay No hay cavidad Vale Tope de falso Hay cuarzo Hay light cuarzo Que bueno Pásame A ver ¿Dónde está la cámara? Vamos a ver Si lo de las cámaras Realmente funciona O sea Si las cámaras Vienen a sitios Vamos a hacer la cámara No Ha venido aquí Donde hay metal Pero Ya está Hay más cuarzo Bueno Nada interesante Por aquí La verdad Me gustaría ir a Alguna profundidad Mayor Y todo eso Pero para eso necesito El MK2 Y para el MK2 Creo que necesitaba Polianilina O algo así Al momento de metal ¿Verdad? Tengo que hacerme con dientes De estos señores En algún momento Porque fijo Que me van a pedir Vidrio esmaltado Para lo del tema Del Del ¿Cómo se dice? El El cohete El cohete Para salir de este planeta A ver Aquí es que tampoco hay Vale Ya hemos llegado Al bioma Este de setas Madre mía La buena carga Pero tampoco No sé Por dar una vuelta Si vemos algo Pues bienvenido O sea Algún restico O alguna cosa Llevamos las baterías A tope O sea que Y como tengo ahora El módulo ese Para la carga solar Si lo necesitar En algún momento dado Pues le meto Un poco de carga En A la luz del día Recargamos baterías Ahí Mira que hay un Una de estas La 13 Esta la miramos Al principio Al todo Si no No recuerdo De hecho No hay No hay nada Adentro Y nos han quedado Muchos supervivientes Pese Pese a todo Creo que decían Que era caso La 1 A la 25 O algo así O sea Tampoco ha quedado Tanto ¿Qué es eso? ¿Una ballena O es ¿Qué coño es? Ah Esta es la que Hemos estado mirando Antes ¿Verdad? Estaba ahí En el bioma De setas De aquí De su ubicación ¿Verdad? Si esta es Esta es Pues se tira un poco Como hacia adelante Sin saber Vale No se si habrá Un yacimiento Por cada bioma O algo así No lo se No se exactamente Como funciona En ese sentido Pero voy a tirar Para adelante Yo que se Por aquí Empieza el otro bioma Este donde están Los rubíes Y las Las perlas esas De sangre Para hacer el benceno ¿Qué es eso? Quisiera tener un Uno de esos Es como soja ¿No? Parece Hay aquí abajo Un señor De estos Enjados Vaya Es que por aquí Ya no puedo bajar Mucho más ¡Uh! ¡Hostia! Si hace Pulso de energía Acaba de soltar ¿No? ¡He hecho un PM! Un pulso Electromagnético Ahí a tope Pues eso Se le da miedo La verdad Porque la otra vez Simplemente me pegó Con la garra No sabía que podía hacer eso Lo mismo de uno De esos Te puto revienta ¿Eso es uranita? Pues... Que si hay uranita Pues a ver si me entendéis Ahora que tengo El reactor nuclear No, no es uranita Ya, pero esto Está como muy profundo ¿No? Que haya aquí abajo Hay algo interesante Bueno, la verdad Que lo del tema De que haya cuarzo Aquí ¡Oh! Uranita Perfecto Más uranita ¿Qué ha sido eso? Algo me ha hecho daño Ah, uno de esos Depósito de uranita Parece esto, ¿no? Esto es... Eso parece un depósito de uranita Cristal de uranita Míralo, tío Joder No, 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 no Ahora juegas Te mueres Es que me hagan mucho daño Pero... Tía, pues aquí entonces Puedes volver loco con el pron Pero es que el pron No sé si lo puedo meter A esta profundidad Pero da igual Porque como no tengo El puto brazo Me da igual Bueno, a ver Tampoco me quiero volver muy loco Que no sé dónde está El... Mucha uranita Vale, está allí ¿Y cómo llego allí? Ya me he perdido Vaya Ya me he perdido ¿Cómo salgo? ¿Por dónde salgo? Me he liado Me he liado Me he metido muy dentro De la cueva esta, tío Y no sabía hacia dónde estaba yendo Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Vale, ya he salido Ya está, ya está Ya está Uf Le pasa mal por un momento, eh Voy a guardar aquí dentro Todas estas cosas Déjaselo aquí al simo Porque esto son cosas que Me gustaría que se quedaran aquí ¿Sabéis? O sea, que no... Que no se pierda O sea, aire Oxigénate Esto es un poco una recogida De recursos en toda regla Pero... Allá abajo hay unas cuevas Puta madre Si podrá bajar más Con el simo Si pudiera bajar más con el simo Sería muy feliz Vale ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué es esto? Que solamente hay terreno Hemos llegado al final del mapa ¿Qué es esto, tío? Ahí hay luz Sabéis lo que toca, ¿no? Ahora de pronto se van a cargar todos los elementos Me voy a pegar una hostia contra algo Y lo voy a flipar Oh Es un cráter Como si hubiera caído aquí un... Un meteorito De hecho, ahí está el meteorito ¿Y aquí qué hay? ¿Qué está esto iluminado? Anda Una base Una base de estas alienígenas Habrá un portalillo aquí Hostia A lo mejor aterrizaron aquí Puedo entrar ¿Qué pone aquí? Una tablilla morada Y ahora no las llevo Soy el puto amo Y no llevaré baliza, ¿no? Claro que no Vale Creo que voy a volver aquí Esto está hacia el... Hacia el noroeste debería ser Yo vuelvo a encontrar este cráter Quiero entrar a esta base Investiguemos, por favor O sea, si yo vengo desde mi base Esto está hacia el noroeste Correcto ¿Vale? Vale Vamos para allá Vamos dándole una vueltecilla a todo esto Por si vemos por aquí algún otro yacimiento o algo Pero acá Vamos a encontrar una cosa tope de guay Noroeste Noroeste Importante ¿What? Vale Dios, 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 Dios Espérate Se está generando el mundo a mi alrededor Vale, pues tengo que ir a mi casa Y volver Y todavía no tengo el brazo perforado Qué ganitas tengo Pero bueno, ya tengo la planta nuclear Ya he solucionado el problema El problema de la electricidad Al menos Lo que pasa es que hay que hacer más barras de esas Pero bueno, con lo que he cogido de uranita ahora Y sabiendo ahora dónde hay uranita La 13 Esta es la que hemos pasado antes O sea que si activo la cápsula 13 Es un poquito más hacia adelante Tampoco Es que quiero seguir investigando, tío No quiero irme tan pronto Encontraría una cosa guapa Ya sabemos dónde tenemos que volver Pero No voy a volver, tío O sea, voy a volver a eso Creo que no voy a volver de momento a A la casa Vamos a investigar por aquí A ver qué más cosas hay Noroeste Nunca hemos ido hacia esta zona O por lo menos no soy consciente De haber venido a esta zona A lo mejor ahora estoy en el lado opuesto De la isla otra vez O algo por el estilo, ¿sabéis? Pero Como no me voy fijando tampoco En la dirección que tomo Sino que directamente salgo hacia adelante Como Mira, un Leviatán Qué bien De hecho Aquí debe ser la isla, ¿no? Creo que estoy por la parte de atrás De la isla De hecho Vale Si esto fuera un Leviatán Sería muy feliz Anda Mira lo que me acabo de encontrar aquí Ah Por levantar la cabeza ¡Ay! 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 Ya está Brazo del taladro Madre mía Acabo de disfrutarlo, tío Ya está Ya tengo el puto brazo del taladro No quiero meter No me interesa Vamos a mirar a ver ¿Qué hay aquí dentro? Opendedor Opendedor ¿Qué caso es que ya estaba aquí, tío? Míralo ¿Ya ha estado aquí? Creo que no se abre ninguna puerta ¿Alguna PC de juego? Hay un tubo por aquí Pero No No está abierto ¿What? ¿No se puede entrar aquí? Ah, sí Aquí, aquí, aquí Hombre Estoy seguro que esto ya lo he investigado Míralo Hostia ¿Y me dejé el brazo del taladro ahí al lado, tío? Después de todo lo que lo está buscando Míralo Lo he investigado todo, tío Me cago en la puta O sea, me cago muy fuerte, además Pues nada Bueno, ya tenemos el brazo del taladro Ahora ya Simplemente con eso Ya ha sido worth it Hemos encontrado una base Una base alienígena Que podemos entrar Porque necesita una tablilla morada Y hemos encontrado el brazo del taladro del prone Yo con eso ya Vale, aquí hay otro respiradero Que debe ser de la otra instalación Me imagino O algo, no sé Esta zona de aquí Aparte del yacimiento ese que hemos encontrado Está como muy poco hecha, ¿no? O sea Como que no hay ningún Aparte de lo del tema de ser las fumarolas y tal No parece que haya como ningún elemento significativo Con el que podamos decir Que estamos en tal zona O... Uh A ver lo que toca, ¿verdad? No Quieta No Qué cojones Hostia Me ha echado de la... Ahí va, chaval Me ha sacado del Simoth Otra vez Pero tú, hijo de puta Déjame en paz Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia puta Me ha sacado del Simoth Cabrón Hace como portales El mariconazo ese No sabía que era capaz de hacer eso Ahora sí, ¿no? Mira, el reactor nuclear Ahora Reactor nuclear Pluma de gabe Está mola Pobre Pongo de las profundidades Llévate Hay que plantarlo en casa Anda, y me han dado un nuevo blueprint Gracias a eso Perfecto Vale, por aquí se puede entrar Ok Vamos a coger aire Y entramos Quietos Tío Me va a reventar al final el... El Simoth, tío Arreglame esto Anda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Déjame en paz Coño Y muy buenas a todos jóvenes Y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminion desde Subnautica Bueno, el caso es que estaba volviendo para la casa Pero me he encontrado con esto Así que me he metido un momento Simplemente por ver Qué es lo que había dentro Como veis todavía sigo Absolutamente petado de cosas Y me he encontrado con que... Con que, bueno, pues había una cosa Que es un marco de fotos, ¿vale? Que me han dado el plano De hecho, para lo del marco de fotos No sé por dónde está Que básicamente creo que son para las capturas de pantalla Que haces tú, ¿vale? O sea, por lo que... Por lo que tengo entendido Así que no es nada del otro mundo Pero bueno, yo que sé Algo es algo Y vamos a intentar entrar He visto la entrada por aquí Y he empezado a... ¿Veis? Ahí está la entrada He empezado a utilizar la cortadora Pero resulta que se ha quedado sin batería ¿Vale? Entonces tengo que cambiarla Así que vamos a coger esto Vamos a descargar la batería Vamos a coger la batería De... Esto, por ejemplo Que ahora mismo el constructor de hábitats No... No lo necesito Vamos a descargarla Vamos a coger esto Y vamos a... Y ver espacio para coger la batería ¿What? ¿Los estaparras de energía Donde han salido? Estaparritas No tenía eso hace un momento ¿Veis? ¿Veis? Aparecen como objetos ¿What? Es como que... ¿Cómo? Creo que hay un bug Pero bastante severo A ver Un bug que me viene de puta madre Pero un bug bastante severo O sea, acabo de... Cada vez que cojo algo Me da una barrita de energía Vale, ok Creo que no voy a pasar hambre ¿Qué cosa más rara, tío? Bueno, eh... Vamos a ver ¿Esta se puede abrir? Nope ¿Esta se puede abrir? Nope Vale, pues hay que seguir entonces Por aquí hacia abajo Aquí está donde he visto lo del marco de fotos Era eso de ahí ¿Vale? Y... Ya el resto de cosas no parece que sean nada del otro mundo ¿No? Voy a bajar por aquí Vale, por aquí simplemente salen ¿No? O sea que esto es otra forma de entrada Como siempre Hacen varias formas de entrada Y tengo que abrir esta puerta Que la estaba cortando Pero... Pero se me ha quedado en batería la selladora ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué ocurre? Eh, eh Fragmento de poste de luz Vale Creo que ya lo tengo, ¿no? El poste de luz No Mira que ven Bueno, eso Ahora sí que lo tengo Vale Muy interesante por aquí Un fragmento del brazo del pron De la perforadora Bueno, mira Un fragmento del casco del Cyclops Esto creo que no lo tengo Dos de tres Vale Ni tan mal Están por aquí Como en este lado, ¿no? Las cosas Un fragmento del casco Vale, pues ya está Con esto Pues yo sí tengo ya para... Para hacer... Tengo el casco Tengo el motor Y no sé qué me faltaría Luego lo miro Vamos, está claro que algo falta Si no, ya lo tendría hecho Bueno, pues por aquí Son postes de luz Y cosas de estas que... No No parece que sea Nada interesante Ok La maceta esa ya la tengo también No se puede abrir Me ha pixelado ahí la sombra Porque sí Ah, Dios Dios, al ir Y por aquí alrededor No parece que... Que haya nada, ¿sabéis? O sea que tampoco... No he mirado mucho Pero no parece que haya caído Aquí abajo nada O sea, es como que está Todo ahí arriba Así que... Creo que ya de aquí Me puedo ir a casa Casualidades Que dando vueltas Me he encontrado con esto Y he dicho Coño Pues vamos a investigar un poco Esta es la parte de atrás Que... No he visto nada A lo mejor por aquí Creo que no, ¿eh? Pero yo lo sé No Eso está... Está tapiadete Así que nada Pues ya está Vámonos Nothing to do here Vamos para casa He visto unos cuantos leviatanes He visto incluso un leviatán Eh... Eléctrico Que me ha dado todo el puto miedo Mira, acabamos de atravesar un shader Pero algunos no estarían la razón Ahora se ve Oh, aquí hay cosas O no Ah, no, son piedras, tío Parecían fragmentos de metal Y nada Voy mirando por si acaso Siempre... Alrededor Por si acaso hubiera algo Y he visto esa Que estaba ahí incrustada Porque como normalmente Vas mirando hacia abajo, tío No me he dado cuenta Que estaba esa incrustada Ahí entre las setas Y he dicho Hombre ¿Y tú de dónde sales? Y ya me he puesto ahí a investigar Y digo Pues esto lo tengo que grabar Que si no luego Me vais a tirar piedras Como de pronto aparezca Con un marco de fotos Y no sepáis de dónde ha venido Pues viene de ahí No tiene más Vamos para casita Te vamos a hacer un reactor nuclear Puta madre Hoy es el día De nuclear reactor Voy a hacer un vídeo de reacciones Con el... Vamos a meter el Seamoth A cargar La base ahora mismo Está en la B ¿Vale? No hay energía Directamente Un poco de rabia Que esté ese señor ahí Lo vais a ver ahora Porque está todo... Mira De hecho Ni me coge el Seamoth Perfecto Vale Vamos a subir ¿Veis? Está todo oscurito El escáner Ni siquiera está el escáner Tío ¿Se habéis dado cuenta? Curioso A ver Eh... No Baja Ahí Aquí Y esto sigue aquí Haciendo cosas Perfecto A ver Eh... No llevo nada Para echarle esto ¿No? Tengo que vaciar primero Estamos con la... Con la energía reserva Dentro de poco Me va a decir que no... Que no hay oxígeno La base A ver O eso creo Me acuerdo al principio El todo Que no... No tejaba O sea que Me imagino que nos quedaremos Sin oxígeno en breves Dejar aquí Cosas Por lo menos Para hacer hueco Para poder... Ahora lo organizamos ¿Vale? Ay... Sube Capa 1 Hay un poco de energía ¿Vale? Esto ya ha parado ¿No? Sin energía Vale Pues aunque haya parado No parece que... Suba la energía Ni por asomo Hay algo que está consumiendo ¿Eh? Bajar y bajar Vale Vamos para acá Vamos a poner energía Esto también Y el reactor nuclear No sé si funcionará O sea que haya que dejarle Uranita o algo No lo sé La verdad No sé cómo funciona Pero nos vamos a enterar Vale Perfecto El Seamoth No lo ha cargado O sea No lo ha subido Y aún así Sigo perdiendo energía Eso es el escáner Eso es el escáner Amiguitos ¿Dónde está el escáner? Baja ¿Dónde está el escáner?